Alexa Bliss dio las razones de que ella no necesita ya más a Bray Wyatt, a The Finn Alexa Bliss dijo que ella no necesita más a The Finn, que ella es dependiente sola Ella no necesita estar con The Finn en la casa, ¿no? En la casa de colores Y que Alexa Bliss decidió alejarse de The Finn Su razón estuvo, ¿no? Alexa Bliss, entendemos que eran muy buenos amigos, ¿no? Ellos eran, todos andaban para arriba y para abajo, ¿no? Cada vez que aparecía The Finn, aparecía Alexa Pero ahora Alexa decidió irse Alexa Bliss decidió irse ¡Ya voy! Alexa Bliss decidió irse y decidió no seguir con The Finn Señores, dejen su like para más El sitio YoLatino Y nos veremos hasta la próxima No sabemos por qué fue que The Finn atacó a Alexa Bliss No sabemos por qué The Finn dejaría de ir No sabemos por qué, pero ella decidió irse Y decidió no ser parte más de Bray Wyatt Señores, ¿qué opinas sobre The Finn y Alexa Bliss rompiendo su relación? ¿Será esto bueno para el negocio? ¿Será malo para el negocio? No sé No sé, no sé Está muy raro Está muy raro Yo no estoy acostumbrado a ver Ellos separados Bueno, esto es YoLatinoñoro Nos veremos hasta la próxima Bye, bye, bye